Un disco nuevo, un hecho histérico de Rock and Rock. Un disco nuevo, un disco nuevo, un disco nuevo, un disco nuevo. Un disco nuevo, un disco nuevo, un disco nuevo. Un disco nuevo, un disco nuevo, un disco nuevo. Un disco nuevo, un disco nuevo. Un disco nuevo, un disco nuevo, un disco nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias gente por venir, por estar acá con nosotros esta noche más y gracias a Pundo Rojo a formar toda esta movida, así que nada, este es el último tema, gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 Go, 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 go! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias al Chino Diío Margrito! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por el aguante Lo tengo mucho Ahora Va a tocar la playback Así que estén atentos ahora en un ratito Y después toca punto rojo Presentando un hechisterico Gracias por venir Quédense Enferno está muy bueno Gracias Reven Gracias Chino Gracias 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 Gracias